Convocados por esta juventud para darnos a conocer las propuestas que ellos han elaborado en un encuentro y que pretenden que tanto Patricia como yo en los distintos ámbitos que nos pudiéramos ocupar, llegado el caso de ser electos como diputados nacionales o provinciales, llevar adelante en la gestión legislativa. Y después va a haber un debate y un compromiso de cara a ellos mismos, nosotros dos como cabezas de las listas, de la lista 504A, de cara a ellos, de llevar adelante en caso de ser electos esos compromisos y transformarlos en propuestas legislativas y respuestas, en el caso que no requieran propuestas legislativas, respuestas ante el Poder Judicial, ante el Poder Ejecutivo y los organismos que correspondan. Porque hoy la juventud está pasando un momento terrible en el país. No te olvides que los más castigados por la desocupación son jóvenes, les cuesta acceder a un primer empleo. Esto es más que valorable de parte de las juventudes, la participación, los espacios de debate, de reflexión, y sobre todo poder escucharlos a cada uno de ellos sobre las problemáticas que ellos lo están viviendo en la actualidad, cuáles son sus preocupaciones, y en ese sentido, bueno, hoy venimos a compartir, hacer ese compromiso con ellos, de poder brindarles ese presente mejor, para poder proporcionarles un futuro mucho más agradable para ellos, que es lo que se merecen. Los jóvenes necesitan espacios de participación, espacios donde ellos puedan levantar sus voces y poder ver sus preocupaciones que de alguna manera ellos ya nos vienen expresando, esa preocupación por la falta de trabajo en lo educativo, la falta de herramientas para poder acceder a una educación de calidad, la educación sexual integral tan importante, que eso se pueda dar el cuidado por este ambiente, para tener un ambiente sano, sustentable, donde uno pueda disfrutar. Realmente estamos viviendo hoy una situación en la cuestión climática, de ambiente que nos preocupa y mucho, y ellos son los que levantan la voz en ese sentido.